En el cómputo global de las cosas si debemos hacer un recuento No me dejas ser infeliz a pesar de mis intentos Eres como un querubín que vuela y vuela y vuela Cantando canciones de amor cerca de mí, aunque me duela Es el sol detrás de tu risa que me ciega y me deslumbra Y tu piel que rosa la mía, pero aún no se acostumbra Es la luz detrás de tus ojos que ilumina mi penumbra Y que va brillando más fuerte y soy feliz, muy feliz Y si me das toneladas masivas de amor, no dejas un respiro a mi corazón Tú me armas, me desarmas, nunca me dejas caer, tan bajo me levantas Para mí este mundo sin ti no sería más que un mal invento Una pésima combinación de mucho estrés y aburrimiento Y si no fuera por ti, habría renunciado a mis sueños Y si no fuera por ti, iría como un perro sin dueño Es el sol detrás de tu risa que me ciega y me deslumbra Y tu piel que rosa la mía, pero aún no se acostumbra Solo tú, con media palabra, me construyes o me derrumbas Junto a ti, me siento más fuerte y soy feliz, muy feliz Y me das toneladas masivas de amor, no dejas un respiro a mi corazón Tú me armas, me desarmas, nunca me dejas caer, tan bajo me levantas Toneladas masivas de amor, no dejas un respiro a mi corazón Tú me armas, me desarmas, nunca me dejas caer, tan bajo me levantas Tú me armas, nunca me dejas caer, tan bajo me levantas Tú me armas, nunca me dejas caer, tan bajo me levantas Tú me armas, nunca me dejas caer, tan bajo me levantas